Saludos mi gente, espero que todos se encuentren muy bien, feliz navidad, espero que todos estén pasando sumamente de maravilla con sus familias y seres creídos, disfrutando de estas navidades hermosas del 2023, espero que la hayan pasado sumamente bien, que hayan recibido sus correspondientes regalos, bendiciones y paz y amor para todos ustedes, hoy vamos a estar haciendo un vídeo que siempre todo año lo hago, que es el PlayStation Wrap Up de cada año, donde PlayStation te envía las estadísticas de todo el tiempo que has jugado online, offline, al videojuego que más horas le has dedicado, en qué consola jugaste más tiempo, qué días jugaste más, cuántas horas fue el día que más horas le sometiste, entre otras estadísticas y me gusta compartirlo con ustedes porque es de mucha emoción para mí ver y descubrir cuáles son mis estadísticas, así que vamos a verificar cuáles son, vamos a estar entrando a Google Chrome y aquí en Sync In, como pueden ver vamos a estar loggeándonos en nuestra cuenta, como pueden ver al dar Sync In, que es iniciar sesión, rápidamente la página o el servidor conoció mi usuario, que es Sockel Assassin 11, que aprovecho que de una vez si no me han añadido a Prestigeon Online lo haga, con mi avatar de Exxon de Predigeon Pro, que fueron unos avatars especiales que regalaron, vamos allá ok, vamos a ver cuáles son estas estadísticas, podemos ver que en el 2023 12 juegos fueron los que pude divertirme, así que mi primer juego dice que fue God of War Ragnarok el primero de enero de este año, como pueden saber, este juego salió en noviembre de 2022, pero no lo había pasado hasta enero o febrero, que pude dedicarle el tiempo correspondiente, aquí dice que le demos, así que es ok, compartir tu año, desbloquea y comparte tus logos de 2023, y selecciona una carta para compartirlo, ok, vamos para el próximo, ok, en la próxima estadística lo que me dice son que estos fueron los top 5 juegos míos en el año 2023, el primer juego fue Call of Duty, lo más probable fue Modern Waffle 2 al Modern Waffle 3, el transcurso del 2022-2023, donde pude jugar en 168 horas, gané 21 trofeos y un radio de 36%, mi segundo juego fue Final Fantasy XV, juegazo que lo pude disfrutar al máximo, 59 horas, 30 trofeos, 12% de radio, radio, el tercer juego fue Hogwarts Legacy, 41 horas, 28 trofeos y 8%, el cuarto Resident Evil 4, una obra maestra de Remastered Remake, 38 horas, 33 trofeos y 8% de radio, y por último, God of War Runner, 37 horas, 27 trofeos y 8% de radio, y aquí si le damos, pues obviamente me va a salir la tarjeta para poder compartirla, al parecer cuando la presiono, puede ser que me envíe a donde compartirla, así que estos son mis top 5 juegos, tengo que decirle que Call of Duty 2, pasé la campaña, el 3, acabo de pasar la campaña, Final Fantasy lo pasé, Hogwarts lo pasé, Resident Evil lo pasé, y God of War lo pasé en este año, vamos para la próxima estadística, en la próxima estadística lo que me dice es cuál fue mi tipo de videojuego que más jugué, mi estilo de juego es Guns Line, yo invertí 41% de mi tiempo en juegos de disparo, y es cierto porque podemos contar a Resident Evil, que es un juego de shooter, aunque no tanto como Call of Duty, Hogwarts Legacy no cuenta con un shooter, pero pues, no sé si lo cuenta porque, pues, pero no, no va a contar, porque el que cuenta más en estas estadísticas es el de Call of Duty Modern Warfare 2 y Call of Duty Modern Warfare 3, que fue al más que le dediqué horas, y Fortnite, que fue a finales de este año, en los últimos meses que pude jugar, así que mi estilo de juego es Guns Linear, que es de disparo, así que impresionante por demás, vamos para la próxima estadística, en este año, vamos a ver lo que yo jugué mes por mes, ok, aquí le dice que el juego del mes, en mi caso, fue Call of Duty, 24 horas, vamos a ver por qué esta vez, que fue el juego que más meses le he dedicado, ok, vamos a ver, dice la estadística del mes, dice las sesiones de juego, 28 sesiones, esto fue, al parecer, las horas, las veces que yo me conecté, o hice un grupo junto a mi amistad y primos, las horas jugadas en un mes fueron 29, las veces que jugué fueron 2, y los trofeos ganados fueron 3, al parecer fueron estadísticas, pero bajas, pero tengo que admitir que este año de 2023, en comparación al 2022, no fue un año donde yo jugué bastante tiempo, debido a mi trabajo, y debido a mis estudios, antes de seguir a la próxima estadística, es en el mes de enero, vamos a ver el mes de febrero, en el mes de febrero, Call of Duty de nuevo, 27 horas, 27 veces me conecté, 43 horas jugué, Horrell Doggett, mejor dicho, veces jugadas 2, y trofeos 7, en marzo, Call of Duty de nuevo, 34 sesiones, veces 57 horas, veces jugadas 3, y trofeos 43, en el mes de abril, Racing Evil 4, que obviamente le di bien duro, porque este juego salió en febrero, en marzo, si no me equivoco, y pues, en el de marzo a abril, este fue mi juegazo, 24 horas le di, sesiones 25, Horrell Doggett, 38, veces jugadas 3, y 29 trofeos. Mayo, el mes de mi cumpleaños, jugué al Legacy, que ahí están las estadísticas. En junio, Tom Classic Rainbow Six Siege Deluxe Edition, es un juego que he jugado hace años atrás, gracias a mi primo, que me motivó a comprarlo y jugarlo, y es un juegazo que para divertirse, vacilar y jugar online, no tiene precio, así que me alega que esté en uno de mis meses de juego. Vamos para el próximo. Julio, obviamente, Final Fantasy XVI, porque fue en el tiempo que salió, y le dediqué tiempo completo a esas batallas épicas, y es de mis juegos favoritos, de mis sagas, así que, al jugar el XV, y jugar este XVI, obviamente, sin duda alguna, una obra maestra. Vamos para el próximo mes, Agosto, Final Fantasy de nuevo, se vale, fueron dos meses los que estuve jugando este videojuego. Septiembre, Monster Combat 11. ¿Verdad? Me sorprende que en septiembre esté Monster Combat 11, es que, al parecer, este mes fue que no jugué mucho, pero sí lo jugué, porque iba a salir el 12 en octubre, y pues quería jugarlo para poder pasar la historia y jugar Aftermarket, y decir, de que expande la historia adicional. Y le pedí, y le dije a mi hermano que me lo prestara, así que, aquí está, septiembre, me sorprende. Vamos a tener en octubre con Call of Duty, no me está raro, noviembre, Call of Duty, y diciembre, Call of Duty. Aquí me dice Tom of the Month en noviembre, no sé si aquí había otro, pero, y ahí terminamos con diciembre, ¿ok? Así que, vamos a ver las próximas estadísticas. Ok, en estas estadísticas, TBS de PlayStation Pros, esta nunca falla mi tipo de juego, que fue con Slider. ¿Verdad? No sé por qué tiraron esto así, porque este juego, Journey of the Semi-Pregman, nunca lo pude jugar. Five-Kid 3 Brother Classic Edition, sí lo jugué, pero no me recuerdo bien que fue este año. Creo que no, Doom 64 sí lo jugué este año, que ellos son tan pocos, pero ni duda, y Rainbow Six. Así que no sé por qué sale esto aquí, me está raro, porque son estadísticas que no coincido, que no estoy de acuerdo, porque hay juegos que no jugué este año, pero vamos para la próxima estadística. Este año, yo jugué 457 horas. Dice que es un logro de gaming brutal. Dice, yo le dediqué 100% de juegos de 10 a 12 juegos en mi PlayStation 5. Y mi favorito DualSense es el, obviamente, no sé por qué sale eso, porque es el único control que tú puedes jugar, el de PlayStation 5. En el 2023, yo gané 213 trofeos, ¿ok? Gané dos platinos, 15 de oro, 59 de prata y 137 de bronce. Mi nivel, ¿verdad?, de aumento fue ese error. Acuérdense que salió esto nuevo. Y salió en un momento donde, pues, no le he dedicado mucho tiempo, porque anteriormente yo he ganado bastantes tropes platinos, bastantes trofeos. Pero nada, se le agradece. Estos dos platinos fueron Spider-Man 2 y no me acuerdo cuál es el otro, pero sí. Vamos para la próxima estadística. En la próxima estadística me dice que mi estilo social es Party Animal. Realmente fueron 127 parties en este año. No sé si fue los voice chat que hice junto a mis amistades, que distingue cómo es mi estilo social. La próxima estadística, que es la penúltima. Aquí me dice que en PlayStation Star, el nuevo que entró, yo gané cinco digital con este y gané cero puntos. Así que uno común, tres común, uno raro, cero mítico, cero legendario y cero heroico. Y pues, si ganaba el legendario, pues podía ganarme el Spyboot de Marvel, Spiderman. Así que no lo pude hacer, ¿verdad? Es triste que no lo pude hacer, pero pues, es que esto de PlayStation Star es un poquito confuso y ha quedado mucho tiempo y muchas horas. Así que este año, comparte con Austin y Star, lo puedo descargar. Si le doy a darlo, lo más probable es que me esté bajando acá. Este es el colectivre que puedo desbloquear. Aquí puedo decir Red Emotion, pero vamos, ¿verdad? Lo puedo redemir. Y estos son los próximos juegos que van a salir de PlayStation. Los nuevos accesorios que hay de PlayStation. Y, si no me equivoco, con eso sería todo. Vamos a ver si le damos aquí a uno. Ok. Ah, bueno. Podemos bajar todo. Vamos a ver si aquí, vamos a ver si aquí que sale. Vamos a ver que sale aquí. Ok. Ok, podemos descargar uno por uno. Así que, gente, esto sería todo por este video, demostrándole a ustedes y enseñándoles todas mis estadísticas de este año 2023, de todos los juegos, horas, tiempo, online, etc. Puedo decir, para analizar bien todas estas estadísticas, en mi mejor año ha sido el 2022, que fue el año pasado, dediqué un montón de horas, bien exagerada, y puede ser que el 2021 también. Este puede ser el menos al que, pues, vieron estas estadísticas porque no pude jugar mucho. Quisiera el 2024 jugar mucho más, pero, como saben, uno va creciendo, uno tiene mayores responsabilidades, el tiempo se va en nada, con todas las cosas que tenemos, como una persona adulta. Así que, pues, es lamentable, por demás. Me encanta jugar, divertirme, pero cuando lo puedo hacer, lo hago al máximo. Así que, gente, este año no fue el mejor mío, fue el 2022, pero como quieran, siempre me gusta compartir con ustedes estas estadísticas. Así que, sin más, terminamos este video. Gracias por su apoyo. Suscríbase en el canal, activen la campana de notificaciones para que estén al tanto de todos los videos que estoy subiendo últimamente. Gracias por todo el apoyo que he recibido, y acompáñame hasta el final. Verán este video el año que viene de nuevo, del 2024. Tenemos esto de la Navidad porque hay que disfrutar, estamos en un tipo de Navidad, época navideña. Así que, gracias por todo, cuídense, los quiero, disfruten las Navidades, y nos veremos en una próxima. Así que, bye bye. ¡Suscríbete!